Este viernes sí, este viernes sí que toca Beymail, pero antes tenemos que hablar de otra cosa Bueno, después de unos viernes sin Beymail Hoy ya tocaba, hoy tengo por aquí seis paquetitos preparados No es un Beymail grande, no hay mucho que abrir Aunque hay alguno que viene cargadito, ya os lo digo Y aquí veo una pedazo de caja abajo con un demonio en la caja Un demonio en la caja, anda que... Para la regla academia voy a ir Hay un pedazo de caja con un demonio ahí impreso Que sospecho lo que trae, pero me tiene intrigado porque no estoy seguro Pero antes, antes de hacer ese Beymail, quiero hablaros de otra cosa Y como veis, bueno, ando con el móvil en la mano Y es porque tengo aquí abierto un artículo de la prensa mexicana Y es que seguramente, bueno, en México estoy seguro de que la gran mayoría ya se ha enterado En España posiblemente haya muchos que todavía no se hayan... No sepan de qué va el rollo Pero es que después de la VTC, de la feria a la que estuve por allí en Ciudad de México En el Distrito Federal Bueno, pues ya visteis que publiqué un vídeo Visteis que hice un blog por allí en la feria Contando todo lo que había pasado, tal y cual Que nos lo pasamos fenomenal Que todo estuvo muy bien, para arriba, para abajo Bueno, pues Unos días después de publicar ese vídeo Me sacaron por media prensa mexicana Al menos 5, 6, 7 periódicos me sacaron Y fijaros Bueno, os voy a poner por aquí el artículo Y yo me voy a echar a un ladito Y os lo voy a leer para quien no se haya enterado El artículo viene de la periodista Blanca Balávez Y se titula Se burlan de la cofepris en expo de cigarro electrónico Vendedores afirman que es un 95 menos dañino que el tabaco Mira, empezamos muy bien Los especialistas advierten que tiene toxinas Hace daño y genera adición Bueno, una de cal, una de arena Empezamos a leer En México se llevó a cabo la expo VTC, Batetown Convention Donde empresarios exhibieron las diferentes presentaciones de cigarro electrónico Exhalaron y expulsaron grandes cantidades de humo Vapor, damas y caballeros Aquí no hay combustión Nada se quema Lo que se generan los cigarrillos electrónicos Mejor llamados vaporizadores Es vapor Sigo leyendo En especial el organizador Julio Ruades Conocido como el mono vapeador Quien se burló de que en ese encuentro se llevara a cabo en el World Trade Center A un costado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS Lo primero Lo primero No me estoy riendo como burla, eh No me estoy riendo como burla en ningún momento Yo no organizaba nada Yo fui invitado por la organización del evento Para ir allí Amenizar Estar en el escenario presentando las diferentes actividades Dar una pequeña charla Responder preguntas de la gente En fin Simplemente eso Yo no participé en ningún momento en la organización Una vez aclarado ese punto Que me he burlado de la COFEPRIS Señorita o señora, no lo sé Blanca Valadez Para quien no haya visto todavía aquel blog Os pongo el pequeño fragmento al que hace mención este artículo Fijaros a quien tenemos delante Justo enfrente del World Trade Center A ver, me doy la vuelta Ahí están los amigos de la COFEPRIS A ver si se pasan a saludar Y salen vapeando a la mitad de ellos Sigo leyendo un poquito más el artículo Abren comillas Fijaos a quien tenemos por delante Ahí están los amigos de la COFEPRIS A ver si se vienen a saludar Y salen vapeando a la mitad de ellos Cerramos comillas Dijo el famoso youtuber Que subió a las redes Todo lo acontecido el 10 y 11 de junio Como parte de su activismo A favor del vapeo Porque según relató Le permitió dejar la adición al tabaco Bueno, señorita Valadez Si usted cree que eso es una burla Desde aquí En este mismo momento Yo pido disculpas a la COFEPRIS A usted no, por supuesto Porque usted simplemente ha recogido un hecho en un vídeo Que ni le va ni le viene Y simplemente le ha dado ese toque amarillista Ese toque sensacionalista Que tanto les gusta a los periodistas Si la COFEPRIS se ha sentido insultada Burlada en algún momento Yo desde aquí le pido a mis más humildes disculpas Por supuesto que esto no era una burla Si usted ha visto el vídeo completo Habrá visto que esto es un vídeo divertido Un vídeo jovial En un ámbito de fiesta En un ámbito entre amigos En un sitio en el que nos íbamos a divertir todos los vapeadores Y simplemente se hizo ese comentario Que en mi humilde opinión No creo que sea ninguna burla ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios ¿Creéis que eso es una burla hacia la COFEPRIS? En mi humilde opinión no es así Pero bueno, en fin Voy a volver a poner al centro ahora Pero es que no queda aquí la cosa No queda aquí la cosa Bueno, el artículo Bueno, entonces voy a continuar El artículo luego pues empieza Los especialistas se oponen Dan aquí algunas palabras De un señor llamado Juan Cisner Presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo Dice perlitas como esta Cita textual Es peligroso porque contiene toxinas Nicotina con todo y sus sustancias cancerígenas Además de que las personas terminan por fumar más tabaco Bueno, decirle al señor Cisner Que para empezar El tabaco contiene nicotina Si usted es oncólogo Como dice este artículo Sabrá usted muy bien que la nicotina no es cancerígena Para continuar ¿Terminan por fumar más tabaco? Todavía estoy por ver A un vapeador Metiéndole tabaco a su atomizador Señor Cisner Aquí no hay tabaco Aquí lo único que tenemos es nicotina Propilenglicol Y glicerina vegetal Todo es unido a aromas alimenticios Y la nicotina de forma opcional Se puede utilizar No se puede utilizar Y se puede ir regulando su dosis Una de las claves del éxito de este producto No hay tabaco Cierto, la nicotina En la gran mayoría de casos Viene derivada del tabaco Está extraída de la hoja del tabaco Pero no tenemos combustión No se quema nada No se generan esas miles de sustancias tóxicas Muchas de hoy a día de hoy Incluso desconocidas Que no sabemos lo que generan en nuestro organismo No tenemos Esas otras muchas sustancias Que incluye el tabaco Como el alquitrán Como el CO2 Como el amoníaco Analgésicos Bueno 400 sustancias Que por supuesto no voy a enumerar Porque tampoco me las sé todas Pero muchas de ellas son cancerígenas Y una vez leí una frase No recuerdo ahora mismo de quién Que decía La gente fuma por la nicotina Pero se muere por el alquitrán Esa frase Es para ponerle una estatua En la plaza del pueblo Pues sí Señor Cinser La nicotina Por si usted no lo sabía Que siendo oncólogo Estoy seguro de que sí No es cancerígena Y es lo único relevante Que podamos encontrar En el cigarrillo electrónico El resto de productos Se han demostrado Por activa y por pasiva Por muchos colegas suyos Oncólogos también Por muchos científicos Alrededor del mundo Que su impacto en el organismo Es entre un 95 y un 99% Menos nocivo que el tabaco Todo esto no lo digo yo Por supuesto Que soy un simple youtuber Que echa humo En convenciones organizadas En México No Vease la ironía Por supuesto Lo que acabo de decir Esto lo dicen 32.000 colegas suyos Médicos ingleses El Real Colegio de Médicos Que ha firmado ese documento Un estudio hecho por el Ministerio De Sanidad Inglés Y en el que se afirma todo eso Luego después En este artículo Bueno pues también Habla del vapeador pasivo De que ese humo Como él le llama Afeita a otras personas Pues eso no nos tenemos Que ir tampoco muy lejos El señor Cinser En España Tenemos casos Estudios En la Universidad de Valencia El doctor Miguel de la Guardia En Barcelona En el CSIC El doctor Joan Grimal Que ya han descubierto Bueno descubierto Ya han demostrado Mejor dicho Que no existe Ese efecto vapeador pasivo De hecho le voy a contar Una cosa muy interesante Yo participé En uno de esos estudios Tiene usted aquí El vídeo en mi canal Si lo quiere ver Con una entrevista Con el doctor Joan Grimal Y ese estudio Se estaba haciendo En un ambiente cerrado Estábamos varios vapeadores En una habitación Metidos vapeando Simplemente Con unas máquinas Para que los científicos Que estaban allí Realizando ese estudio Midieran el ambiente Y vieran Las posibles toxinas Las sustancias Peligrosas Que se pudieran estar Quedando en el aire Y aquel día Ese aire Estaba quedando Más limpio Que el fin de semana Anterior En el que hicieron Las mismas mediciones Sin nadie Vapeando Ni por supuesto Fumando en una habitación Cerrada ¿Por qué estaba ocurriendo ¿Por qué estaba ocurriendo eso Señor Cinser? Seguro que ya sabe Por dónde voy Sí Las sustancias Invitidas por el vapor Son moléculas Mayores A las que tiene El tabaco ¿Eso qué quiere decir? No se quedan en suspensión Sino que se van Hacia el suelo ¿Qué estaban haciendo Entonces aquel día Y qué hacen normalmente Esas sustancias Esas moléculas En el aire Del vapor Limpian el ambiente Si está aquí La molécula Y se va para abajo Se lleva la mierda Al suelo Dicho De forma mundana Bueno Espero que le haya aclarado Alguna cosa Señor Cinser Y señora O señorita Blanca Valadez Debo decir Para concluir Un poquito más Con este artículo Que también Después El artículo Da su parte buena Y su parte mala Primero empiezan Con toda esta parte De quien está en contra Pero luego También por ejemplo Hablan de Peter Hage Hage Perdonadme Pero no sé Como se pronuncia Hage Científico del Queen Mary University De Londres Que es uno de los autores A los que hacía Mencionantes Uno de los 32.000 Médicos firmantes De aquel estudio Y uno de los que Llevó las riendas Del estudio Y también Citan algunas Partes De este doctor Por ejemplo La evidencia Es que los fumadores Cambian la inhalación De vapor Eliminando Casi todos los riesgos Para la salud Que implica fumar El estudio Concluye Que esto se debe A que los vapeadores No contienen tabaco Señor Cinser Y que por tanto No provocan cáncer Amén Pero bueno Por supuesto Esto al final Es el Corredidile La comidilla Periodística De siempre Al menos Si que debo de decir Que por lo menos Aquí han mostrado Las dos partes Y por mi parte Aclarado Que no había ninguna burla Aclarado Que yo no organizaba Nada en la VTC Simplemente fui allí Invitado por la organización A quien le agradezco Mucho la invitación Me lo pasé Fantásticamente bien Pero bueno Está quedando un poco largo Pero es que no acaba Aquí la cosa Y es que días después Hubo otro artículo más En el que se hablaba De que La cofepris Se podría Meter en todo este jaleo Que podría denunciar Que podría haber detenidos Y citaban O decía Mejor dicho El artículo Que se podría E incluso Dar casos de detenciones Para todo aquel Que hubiera estado Comerciando O promocionando El vapeo Pues con esto Quiero concluir Esta parte del vídeo Si ustedes Señores de la cofepris A quien insisto Yo les presento Aquí mis disculpas Si se han visto Afectados Por mi Comentario Inocente Yo aquí les digo Si alguien estaba En la feria Promocionando El vapeo El primero Era yo Y ahí sí que no me oculto Así que si tienen Que detener a alguien Caballeros Aquí me tienen Me pueden contactar Y yo les doy Todos mis datos Para que se presente aquí La policía Y me extraditen a México Que iré con mucho gusto A la cárcel Si es por defender El vapeo Pues sí Pues eso Queda dicho eso Y ahora Vamos a cambiar El rumbo del vídeo Y vamos a abrir Los paquetitos Venga No sé por qué Me ha salido Ese baile tonto Pero bueno Sí Supongo que debería Quitarme la tensión De encima Estoy sudando Encima hace un calor De la leche Con los focos Con el calor del verano Bueno, bueno, bueno Cambia completamente El rumbo del vídeo Y ahora ya Vamos a por paquetitos Este que estoy abriendo ahora Es el que me acaba De llegar en este mismo momento Y este sospecho Lo que es Y es Yo creo que Sí, sí que es Porque ya veo por aquí Es quizá el que más ganas Tengo de todos Es que sabéis que me ha pasado En las últimas semanas Me he juntado con un montón de mods Me he juntado con muchos, muchos mods Para probar Pero curiosamente Con pocos atos Pocos atos Y ayer me dije Joder, bueno Pues si es que hay atos por ahí Más interesantes que la leche Me estoy yo dejando Llevar por los mods Por los mods Por los mods Vamos a ponernos un poquito Bien aquí A repasar A ver qué atos interesantes hay por ahí Cuáles me pedís Cuáles habéis estado En los vídeos O por mail O por redes sociales Pidiéndome su revisión Y me decidí por tres Me decidí a probar tres Fijaros El primero Este es el que es menos nuevo Pero Este tiene mucha pinta De ser una mala bestia Hablo del Alpine De Synthetic Clothes Es un RDTA Que por lo que he leído por ahí Ha recibido muy 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 buenas críticas Luego Bueno, este no podía caer Espérate que voy a quitar aquí Un papelito que tiene Luego este Este sí Este no tenía ninguna duda De que iba a caer Y es que tengo por aquí Fijaros La nueva versión Del GUN Una versión que por lo que he visto En fotos Ha cambiado poquito Ha cambiado poquito Pero sí es verdad que Al menos su estética Se me acaba de caer Uy Se me acaba de caer La bolsa de tóricas De repuestos De llaves Pero como decía La estética sí que ha cambiado Se ven unas entradas de aire Muy grandes Son más grandes aquí Que en la foto Y bueno Yo como el GUN Me gusta mucho Le quería dar una oportunidad A esta nueva versión Pero Sin duda El que más ganas tenía De todos Posiblemente de todo El Bade Makele de hoy Es un RTA Que está por aquí Reload Vapor Reload RTA Muchísimos me habéis hablado De él Muchísimos me habéis dicho Pruébalo 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 A raíz de que yo He hablado también Por ejemplo De la Mid Dual Que es un RTA Que me encanta Y muchos me habéis dicho Joder Prueba ese Que se lo come con patatas Que deja la Mid En la estacada Pues me he dicho Leches Y luego he visto fotos He visto tal Y tiene un pintón De la leche ¿Qué me decís? Bueno este Está clarísimo De hecho este no lo voy a poner ahí Este lo voy a dejar Apartadito Bueno sí Pero no tengo otro sitio Pero este lo voy a empezar a probar Ahora mismo Nada más que corte el vídeo De hecho ya tengo hasta las resistencias preparadas He hecho un par de resistencias esta mañana Aprovechando Otra revisión que he grabado hoy Para mañana Y he dicho A la venga Vamos a hacerle a Reload Un par de ellas Y algún también le he hecho Si algún también se le hace hecho Pero en fin Os voy contando En lo que voy a ver En otro paquete Que no tengo muy claro De dónde viene Bueno no he mirado en realidad Como son pocos No he mirado de dónde vienen Lo único que sospechaba Era este último Ajá Pues de RBTAs va la cosa Y de mecánicos Fijaros Uno que también seguro que hay ganas Desire MacDog Kit Bueno Han convertido al MacDog Un mod Perdón Un ato que ha tenido Un montón de éxito Un ato súper barato Súper económico Pues lo han transformado En RBTA Con depósito Y le han acoplado Un mod Un mod de aluminio Súper ligerito Y fijaros Este es el conjunto Y la primera impresión Que me está dando en la mano Es muy chula Tiene muy buena pinta Joé Pensé que sería rojo Es más rosa que rojo Me cago en la leche Tiene que haber cogido el azul Parece rosa Copón Mira Fijaros Además viene por aquí otro cabezal Vienen depósitos de pire Sí que estaba grabando largo el vídeo Sí Se ha cortado la batería Se ha acabado la batería Pero bueno No he abierto nada En este intervalo Solo he cambiado batería Y he seguido grabando Vamos a por el siguiente Ya he dejado por ahí El Hermoso rosa Me ha dejado ahí Mosquea un poquito El color Y vamos a ver este Sí No sé qué puñetas trae Este ha llegado también hoy Ha llegado esta mañana Uy la virgen Está a punto de liarla No sé todavía lo que trae Pero bueno Fijaros que Lo que tiene Lo que está aquí Es tela Pues he cortado El plástico de burbujas Y no he llegado A cargarme la tela Algún día llegará No os preocupéis Algún día llegará El día en que me cargue algo Con el cúter Oh 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 Ya sé lo que es Ostras Y este pensé que Que no había llegado todavía Pensé que tardaba más Porque no tenía tracking Ni tenía nada Y ha llegado por sorpresa Fijaros Neurotec Desde Italia Pues va de cosas mecánicas Hoy va de mod mecánicos Es el nuevo mecánico De Neurotec Fijaros ya lo he sacado De la cajita Que tiene Un pintón De la leche Espérate Que bonito es Que bonito es Fijate 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 Que pintón Tiene este mod Wow 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 Ay 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 Amigo Ay amigo Me acabo de De fijar En que vais a quedar Muy guapos juntos Ay la bolsita Que no se me pierda La bolsita Vamos a seguir Quedan tres paquetitos Y Bueno Quedan ya tres cajas Al final siempre pasa lo mismo Claro Las cajas las pongo abajo Porque son las que mejor Aguantan la torreta Aunque hoy no había riesgo De que se cayera Ya habéis dicho Que la torreta de hoy Era pequeña Ajá Pues viene de Inokin Nuevo mod Este si era de los que esperaba La caja es enorme No se lo que vendrá dentro Fijaros Es el Oceanus De Inokin Madre mía No se si la caja es grande De cuidado Fijaros Eh Rollo libro Como Va por eso Bueno aquí viene Los repuestos Anda anda Mira es tan grande Porque te ponen dos baterías Y que son dos efest A ver Veo moradito Ah no Ampkin No conozco las baterías Ampkin Bueno pues las probaré A ver que tal Viene con un Estion Viene por aquí un Estion Que es un claromizador Del que Bueno no se ha hablado Pero con bastante majo Bastante majo Va bastante bastante bien Y bueno en En la revisión de algún mod Lo meteré Pero bueno Por ahora os voy a enseñar Este Oceanus Uh Que es muy chiquitito Es muy chiquitín Fijaros Oceanus De Inokin Muy cómodo Una batería solo Mmm Mmm Mola Pero sin más dilación Me pica una ceja Mientras me pica una ceja Voy abriendo Vamos a abrir otro Uh No sé de dónde viene Ah sí 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 Creo que sé de dónde viene Creo que sé de dónde viene Ah no No sé de dónde viene Ajá Pues sí Ya 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 lo saqué Y es de E-Leaf Bueno E-Leaf Siempre manda en estas cajitas Y luego dentro Pues es algo más chico Ah vale sí Otro de los que estaba esperando Otro de los que estaba esperando Es el Icon 220 Este es el que más tiempo lleva conmigo Este llegó Creo que llegó incluso el viernes pasado Después de que abriera los paquetes de la semana pasada Que no os hice base mail Y por eso Estos días pues Hay cosas por ahí que estáis viendo en revisión Que no os he enseñado ningún base mail Pero bueno A lo que voy Pues este Estaba ahí Y jo Últimamente E-Leaf Parece que está perdiendo un poco de fuelle Pero este mod La verdad que Tiene bastante buena pinta Y puede que le vuelva a hacer Un poco resurgir ¿Verdad? ¿Qué opináis? Viene también por aquí con Con el claro a juego Bueno, bueno Lo vamos fichando Por cierto No os hice revisión al final Del otro Icon Del Icon Total Ala, se ha caído Se ha caído solo papel Pero bueno A lo mejor Aprovechando que los dos se llaman igual Aunque nada tienen que ver uno con el otro Pues si Si queréis Decídmelo abajo en los comentarios Si queréis saber algo Sobre el Icon Total Pues hago la revisión de los dos juntos Lo meto en el vídeo Junto a este 220 Bueno y estoy abriendo la del demoniete Fijaros Por aquí hay un demoniete en la caja Una caja muy grande Con mucho Oh, oh, oh Mucho papelote dentro Fijaros Mucho papelote dentro Oh Madre mía Ya solo sacando el papel Se ha llevado Media caja Dejo por aquí los papeles Ajá 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 Asmodus Vienen varias cositas por aquí Bueno Tantas en realidad no son Lo que pasa es que me han venido repetidas Así que podemos hacer un sorteito Que ahí vienen algunos de estos datos repetidos Vienen un par de ellos de cada Así que podemos sortear al menos uno de cada más Hay uno que viene en tres Bueno ya lo veremos No sé si es porque tiene alguna variación O es algo diferente Son dos datos Este se llama Voluna Este que estoy abriendo aquí Aquí ahora mismo Es un RTA Al que le estoy quitando los plastiquitos Para que lo veáis bien Y que por lo poco que he visto en fotos Tiene también bastante Bastante buena pinta Fijaros que pedazo de canales De entrada de líquido tiene abajo Y es muy chiquitín Y que drip tan gordo Y el segundo Es el Galatec Galatec Que es un RDA Gripeo Vapeo en seco Súper raro Y súper peculiar Fijaros Que diseño Tiene esto Fijate Que cosa tan rara Muy Muy rara Espérate que voy a coger El Oceanus Por ejemplo Que lo dejé por aquí fuera Y vamos a abrirlo en un momentillo Para ver como va por dentro Uy Que bruto soy Me acabo de romper Acabo de escoñar una tórica Fijate Acabo de escoñar una tórica Bueno Se la cambiaré A veces que pasa eso Que las tóricas Vienen un poco así Lo abres fuerte Y te la cargas Bueno Fijaros en los postes Que tiene esto O en la ausencia De postes Este hato Promete O para bien O para mal Pero Es raro De cuidado Y fíjate La pareja esta Con el Oceanus No queda nada mal Bueno Pues los dejo Los dos por aquí Pues Bueno Si por aquí Ya no queda nada más Bueno Me viene una camisetilla Una camisetilla Por aquí ¿Qué pasa? Que pone aquí Asmodus por detrás Y aquí Oh eh Mira que hippie Cuanto colorín En fin Bueno La dejo por ahí Hostia Que fuerza dando palmas Por favor No me he hecho daño Ha suena mucho Pero no No mido mi propia fuerza Por favor Que bruto soy Quieto el micro Quieto el micro Uy Espero que no se haya escoñado El sonido en algún momento Acabo de dar cuenta Que el micro estaba un poquito Girado Si habéis oído Roidos raros durante el vídeo Mis disculpas Pero ya sabéis Que esto de los base mail Es lo que tiene No se pueden hacer segundas tomas No puedo volver a empaquetar Y volver a abrir Pero bueno En fin Que ya está Que ha sido un vídeo Un poquito más largo De lo habitual Pero Había muchas cosas que decir Así que Esto ha sido todo Un placer Feliz vapeo Y hasta la próxima Un placer Un placer Gracias por ver el video